Están atemorizados por el daño que pueda realizarle a su salud, hacerle a su salud la elevación de una antena de telecomunicaciones. Vamos a escuchar a los reclamantes, varias personas, moradores de Villa España, que protestan por esta instalación de una antena en San Pedro de Macorís. Adelante. Sin hablar con la comunidad, han venido a instalarnos esa antena sin comer que lo que produce es daño de salud, violando la constitución de la República Dominicana porque están violando los derechos fundamentales que es la salud. Yo tengo un principio, que haga o no daño, porque yo tengo mis principios de que duré 18 años en el ayuntamiento y ahí están las actas. Están los registros que nunca voté por una antena. Yo tengo mis principios claros. Siempre estamos claros en esa situación. Ya empezamos algunos procesos legales en contra de la compañía que está instalando esa antena y en contra de las instituciones que están implementando dicho proyecto. Estamos unánime juntos en contra de esa antena. Unos días, ya hace aproximadamente tres días, que una parte de la comunidad nos dimos cuenta de que están subiendo esa antena y mire ya donde va. Y nosotros estamos en contra por la salud y por el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. No queremos antena en Villa España. Nosotros no tenemos desacuerdo en que la instalen a 20 o 30 kilómetros de Villa España. El problema es que esa antena le hace daño a la salud, le hace daño a la comunidad. En tal sentido, nosotros como comunitarios, que no fuimos notificados, nosotros estamos opuestos totalmente a esa antena por daño a la salud. ¡No queremos antena! ¡No queremos antena! ¡No queremos antena! Y bien, otro piquete. Este fue realizado en La Vega. Comunitarios del sector Villaverde, en Montegrande. Ha habido un desalojo allí y estos comunitarios estaban totalmente en contra del mismo. Escuchemos. Vamos a proteger a esta gente porque nosotros entendemos que están por llevar un proceso de desalojo que para nosotros, más que imprudente e irregular es inhumano, producto de que las personas que quieren desalojar a esta gente son personas que lo mismo ocupando lo reconocen y lo dejaron introducir de manera legal, porque la mayoría son personas que han comprado ahí y construyeron ahí y nadie les pidió construir. Después que vieron las construcciones, por envidia y por egoísmo, han querido llevar este proceso en desalojo, que lo comenzaron por ante el abogado del Estado y hasta que el juez emite una sentencia y se convierte en carácter definitivo, no puede haber totalmente desalojo. ¿Aproximadamente qué cantidad de terreno se pretende desalojar? Hay como una sientarea, hay como una, porque son 64 mil metros, que en una ocasión SICAC se la compró a Rafael Armón, pero eso fue en el año 44, pero en el año 60 hubo una reventa que de nuevo volvieron los terrenos a su dueño y aquí no se nos ha presentado a nosotros ni al tribunal la determinación de herederos ni la subdivisión de esa parcela.